Hey que tal muchachos mi nombre es BoomDuck y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno muchachos esta vez les traigo un pvp con un youtuber que se llama Mauricio Yete Les dejaré su canal de youtube allá abajo en la descripción para que vean sus videos y de paso se suscriban Y pues muchachos no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y sean los primeros en comentar Y pues muchachos sin más nada que decir vamos al video First Blood First Blood ¡Gracias! First blood. First blood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!